Estábamos tomando mate ahí al lado de él, estábamos ahí. Después me dijo, yo le dije, vamos, vamos ya, le dije a casa, le digo. Después me dice, ahora no, vamos ya. Y después entró ahí lo delincuente, le dice, este es un asalto, le dijo. Y ahí ya tiró el tiro. Cuando tiró el tiro se fue para mi cara casi, el tiro. Después le dijo, ahí él se levantó y le empujaron a ellos. Le empujaron hacia la puerta a ver si salía. Y le agarró el arma así, le agarró el arma para que le pueda sacar él, para que no le tire tiro. Y ahí le ganó otra vez el delincuente. Cuando él agarró y ahí, cuando le iba a tirar el tiro, yo agarré y le derramé agua caliente al tipo del termo. Y ahí él, ahí nomás le fusilaron a él. Lo único que yo quiero que le agarra y que haga justicia, porque él es un hombre trabajador, no, no puede ser porque tenga una familia. Yo, ¿ahora qué pasa? Tengo una hija de siete años, tengo hijo adolescente. ¿Cómo me, cómo, qué me devuelve ahora él? Blanca, ¿ustedes estaban preocupados por el tema de la seguridad? ¿Sentían que a una determinada hora había que cerrar, había que...? Sí, 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 sí. Yo le decía a él, yo salgo primero, primero salgo yo o salen los chicos, salen los chicos a esperar ahí que salimos nosotros o primero. Pero yo le decía a él, vamos de acá, porque este no nos va más a este país, vamos a nuestro país, le digo. No te preocupes que vamos a vender todo y nos vamos, me dice, este año último, Blanca, me dice. ¡Nos vemos! Gracias.